Antes de comenzar les recuerdo que tenemos un video donde les enseño como conseguir el Battle Pass nivel 1000 completamente gratis. El link lo voy a dejar en la descripción. Un resumen rápido. El método de la reventa de ítems consiste en comprar una gran cantidad de ítems específicos para luego venderlos. Tu dinero se puede duplicar o incluso triplicar. Pero debes tener mucho cuidado si usas este método. Escucha a detalle y con mucha atención todas las recomendaciones que te voy a dar. Si eres muy novato en este tipo de cosas, te aconsejo esperar un tiempo. Mira primero los resultados de este método en mis siguientes videos y luego recién aplícalos. Hoy vamos a hablar de una fecha importante para la reventa de ítems. Será en mayo. Hablo de la fecha de salida del Battle Pass. ¿Cuál es la situación en estas fechas? Antes, primero, es recomendable vender todos tus ítems que no uses para tu capital inicial. Segundo, los ítems empiezan a bajar su precio. Durante, primer punto, todos los ítems caen de precio. Es la fecha perfecta para los ítems que más te gustan, Arcanas, Inmortales y otros. Segundo, es la oportunidad perfecta para la reventa de ítems. Puedes escoger los inmortales del Cofre Inmortal 1. La ganancia con estos inmortales es alta y al instante. Pero esto solo lo recomiendo para gente con experiencia y que es muy rápida. Ya que todas las personas en todo el mundo que juegan Dota usarán este método. Y el mercado de Steam se va a bujear. El ítem de prestigio era una buena opción, pero el 2019 fue la última vez que salió. Las Arcanas, aquí es donde debemos apuntar. De todos los héroes que anuncien, debemos comprar sus inmortales adecuados para la reventa. Ojo que tenemos un plazo de aproximadamente 10 o 15 segundos, de preferencia menos. Ya que la página se va a bujear también. Así que debemos ser muy rápidos. Hay un precio máximo que debes pagar. Si se pasa a ese precio, es preferible esperar otra fecha. Esto es muy importante ya que puedes llegar a perder una gran cantidad de dinero. Sacaré un video posteriormente sobre el criterio que debes tener al momento de comprar estos ítems para la reventa. Ítems persona u otros. Yo, la verdad, no lo recomiendo. Después, solo debes esperar la mejor fecha para la reventa. Puede ser antes que salga el Arcano. Puede ser también en el mismo momento que salga el Arcano. Esto también es muy importante ya que puedes llegar a perder una gran cantidad de dinero. En el siguiente video también hablaré de ello. Ese es un boceto general de todo lo que va a pasar en la fecha de salida del Battle Pass. Pero ahora voy a dar mis posibles predicciones. Tal como vieron en el video de cómo conseguir el Battle Pass nivel 1000 completamente gratis. Aquella vez tenía un presentimiento de que saldría el Arcano de la Windranger y el del Grey King. Tengo que pedir disculpas por no haber subido este video antes, pero recién acabo de sacar algo de tiempo. Agradezco a todos por sus comentarios positivos. Voy a sacar más videos posteriormente. Continuando, ojo amigos, tomen con calma este método de la reventa de ítems. No gastes todavía tu dinero si eres nuevo. Porque puedes llegar a perder grandes cantidades de dinero. Este año, para uno de los Arcanos es probable que sea el de Faceless Void. Los inmortales buenos para la reventa son El Brazalete de Eones y la Joya de Eones. Hay que tener mucho cuidado con la burla del Faceless Void. Yo ya realicé la compra de los respectivos inmortales. También es probable que salga un ítem bueno del Dragonite. Debido a las filtraciones del año pasado y su mención en la serie Netflix. Aún así, yo no me atrevería a invertir allí. Existe un gran riesgo de perder nuestro dinero. Debido a que su inmortal es muy antiguo. Los héroes que aparecen en la serie Netflix Tienen altas posibilidades de tener ítems buenos O incluso una actualización en sus diseños Lo cual es perfecto para la reventa de ítems. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hablaremos sobre el criterio que debes tener al momento de comprar los ítems de la reventa. Ojo, repito. Para los que son novatos, no recomiendo todavía comprar nada. Primero vean los videos, vean los resultados. Y una vez que entiendan el método, estén familiarizados, recién úsenlo, por favor, este método. Para los que ya tienen experiencia o son muy buenos, están usando este método. Son libres de hacer lo que ellos deseen, ¿no? De todos modos, ellos ya saben, ya conocen este tipo de negocios. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Trataré de sacar tiempo y subirlo lo antes posible. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.